... Hoy en Visión 7 Central, durante una nueva audiencia, en el juicio por la tragedia de 11, el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pidió perdón a los familiares de las víctimas y responsabilizó al maquinista. Pidió disculpas por haber dicho en una conferencia de prensa posterior a la tragedia de 11, que si ese día era feriado, las víctimas hubieran sido menos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos hoy en horario especial, iniciando la edición central de Visión 7. Pablo, buenas tardes. Hola Cecilia, salvamos a todo el país. Buen comienzo de semana. Anticipos en Visión 7 Central. Fernando Alonso con este título. Fernando. Estamos en vivo en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y aquí comienza la discusión, otra vez sometido a todas las facultades de Derecho, ONG, Colegio de Abogados, integrantes del Consejo de la Magistratura, del anteproyecto del Código Penal. Y están allí, en el estrado, los integrantes de la Comisión Redactora, que nuevamente van a someter por 90 días el anteproyecto. Volvemos enseguida. Muy bien, ahora el título deportivo con Pablo Tiburzi. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Señores, ganó Gimnasia. Es puntero junto a River Plate de este torneo final, pero complica a los de Floresta en esta victoria 2 a 1 con el promedio para descender de categoría.